El tema que vamos a tratar es el de Linkerdata y Linkerdopendata en las bibliotecas. Tenemos con nosotros a Anabelén Ríos Hilario, que es profesora de la Universidad de Salamanca. Ella es profesora doctora y desarrolla su labor docente e investigadora en el departamento de biblioteconomía de esta universidad. Creo que se centra sobre todo sus investigaciones en estudios de normas de descripción, modelos conceptuales y la aplicación de datos vinculados en las bibliotecas. Entonces ella nos va a hablar sobre este tema, que es interesante porque yo no lo conozco mucho, pero sé que es un tema ahora de mucho interés, muy emergente en todo esto de las bibliotecas. Y bueno, yo creo que ella nos va a introducir en este tema y bueno, simplemente decirte que estamos encantados de que estés aquí, que muchas gracias por colaborar. Vamos a hacer como siempre, yo voy a estar pendiente del chat, pues si tenéis preguntas, se las preguntarán al final de la clase. ¿Vale? Y como siempre vamos a estar también en Twitter con el hashtag socialbibrio, donde siempre hay mucho debate, la gente puede participar y demás. Así que bueno, Ana, te dejo ya los mandos de la clase. Yo voy a pagar lo mío, pero si tienes cualquier duda, pues volvemos que por aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quería darles las gracias a Socialbibrio y especialmente a María y a Paula, pues por permitirme compartir con todos ustedes, pues unos minutos dedicados a este tema. Bueno, como se ha dicho, es la primera vez que me enfrento a una clase de este tipo y iba a pedir disculpas de antemano por los problemas técnicos que podían surgir y ya nos han surgido. Afortunadamente los hemos podido solucionar rápidamente. Bueno, cuando me planteé hacer una charla en donde no conozco el público que hay detrás de la pantalla y hablar de este tema que es complejo, pues me planteé en primer lugar, pues definir qué es mi texto en data en modo general, qué es, para qué sirve y cómo funciona. Pero desde el punto de vista de las bibliotecas, pensé que precisamente hace un año se cumple el día 25 de octubre de la publicación de un informe en el que estudia la viabilidad de ver cómo los datos bibliotecarios se pueden poner en abierto y enlazado. Este documento consta de tres partes que yo creo que puede interesar a las posibles personas, a la posible audiencia que está escuchando la charla. En primer lugar, tiene este informe general que realiza un estudio de cuál es la situación actual en las bibliotecas y ver cómo los beneficios y ventajas que se puede obtener de la aplicación de este fenómeno, que es válido para todo el público en general. En segundo lugar, estaría si alguna institución bibliotecaria o de otro ámbito relacionado está interesada en poner sus datos en abiertos y vinculados, pues a través del documento de casos de uso o casos prácticos se nos muestran una serie de lo que se necesita o no para poner los datos de esta forma, por lo tanto, respondería a los intereses de otras personas. Y finalmente, ya mucho más específico, vendría el documento del Boca Data Set que está destinado a ver cuáles son las normas bibliotecarias que se necesitan en este entorno, que sería más, por ejemplo, en el caso de profesores, de investigadores, de desarrolladores de la normativa. Con este, lo que quiero pretender, el objetivo de la charla es doble. Por un lado, conocer qué es Lincers Open Data, sobre todo desde el punto de vista de las bibliotecas, y también dar a difundir este informe que es muy importante porque hasta ahora es el único documento, no es una norma, es una recomendación, pero que tenemos para, de que nos puede servir de guía para ponernos, conocer este tema desde nuestro punto de entorno. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues qué es Lincers Open Data. Bueno, en primer lugar, sí que quería decir que sobre el término, lo he puesto en inglés porque si ustedes que son seguidores, además de social video, pues de las redes sociales, de otros entornos, de otras listas de distribución, hay una controversia por lo que es la traducción. Entonces, en un primer momento se traducía como datos enlazados, posteriormente parecía que era más correcto datos vinculados. Bueno, yo no voy a entrar en esta controversia y permítanme que me, indistintamente y sobre todo para que la charla sea muchísimo más amena, pues hable tanto de datos enlazados, tanto vinculados, por el acrónimo LOD, etc. Bueno, vamos a ver qué es Lincers Open Data. Pues sería, los datos enlazados es la forma que tiene la web semántica de vincular los distintos datos que están distribuidos en la web. La web semántica no se trata únicamente de la publicación de datos en la web, sino que además estos datos se pueden vincular, de forma que tanto personas y las máquinas puedan explorar la web de los datos, pudiendo llegar información relacionada que hace referencia de todos estos datos inicia. Bueno, al igual que la web de intertextos, nosotros podríamos ir navegando de una web a otra o de un texto a otro, o de una parte de un texto a otro, ahora lo que vamos a hacer en la web de los datos es navegar por cosas arbitrarias que están descritas en el ADS. Vamos a poner un ejemplo y además en nuestro entorno bibliotecario. Imaginen ustedes que pertenecen a una red biblioteca, ya puede ser universitaria, pública, etc., cada uno con sus distintas sedes en distintos lugares. Bueno, pues además de hacer esa información, existen muchísimas datos de datos que nos presentan información geográfica. ¿Qué podríamos hacer? Mediante un enlace a estas fuentes, nosotros daríamos un valor ya que haya añadido a nuestra información sin tener que utilizar datos nuestros, sin tener que ponerlos nosotros. Eso es un poco de la idea de lo que partimos y que vamos a ir viendo poco a poco en esta conferencia. Bueno, Linkerdata permite construir la web de los datos, una gran base de datos interconectados y distribuidos en la web. Me han dicho que, bueno, los enlaces no funcionan, pero siempre los tengo aquí para que ustedes, si quieren y después de esta conferencia, ya tienen ganas de ir profundizando en el tema, pero si hacen un enlace a esta dirección van a encontrar lo que se denomina la nube de datos. Y en la nube de datos van a poder ver cómo las distintas instituciones, no solo bibliotecarias, se van enlazando unas con otras. Entonces, en la parte de la derecha se corresponden los datos típicamente bibliotecarios. Y ahí se pueden encontrar desde la lista de encabezamientos de la Biblioteca del Congreso Europeana, la lista de encabezamientos de las Bibliotecas Públicas Españolas, etc. Pero también pueden encontrarse con datos de muy diversos tipos, como pueden ser datos de información geográfica, incluso está en MED, que es una base de datos de metodología, y pueden encontrarse también con datos de medios de comunicación y lo que es muy importante, que es un fenómeno que también está muy relacionado con INCAD Open Data, serían de datos de la administración, porque la administración los está poniendo en abierto y también se pueden enlazar. Bueno, yo les recomiendo que hagan una visita por la nube. Bueno, vamos a ver qué es y cómo funciona INCAD Open Data. Bueno, pues aquí el inventor de la web, Tim Berners-Lee, y también el inventor de la web semántica, nos dijo que para poner los datos enlazados se deben de cumplir como cuatro reglas o cuatro principios. En primer lugar, se deben de utilizar URIs, que son identificadores de recursos informes y que nos van a permitir identificar los datos de manera única. En segundo lugar, tendríamos que usar URIs-HTP para que la gente pueda acceder a la información del recurso. En tercer lugar, se puede ofrecer información sobre los recursos mediante el esquema de descripción RDF. Hasta aquí podríamos enlazar los datos. Sin embargo, para que la web semántica y para que todos los datos sean más visibles, es necesario cumplir también la cuarta regla a principios, que sería incluir enlaces a otros URIs, facilitando un vínculo entre los distintos datos distribuidos por la red. Bueno, vamos a ir viendo un poquito más, con más detalle, estos cuatro parámetros. Bueno, la URI nos va a permitir nombrar conceptos o costas y nos va a permitir ofrecer una asociación del lenguaje natural. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar enigualdades y, por otro lado, ofrece una forma estándar, sin irroca, para referirnos a cualquier recurso. Vamos a ver un ejemplo que pueden encontrar en un documento que también les recomiendo, que es la guía breve de LinkedIn Rata. Bueno, y maquírense que si nosotros nos referimos a Croacia por las coordenadas, es una información que es entendida, tanto por las personas como por las máquinas. ¿Cuál es el problema? Cuando empezamos a utilizar los topónimos. ¿Por qué? Porque pueden ver aquí la cantidad de variantes que pueden haber independientemente del idioma o de la lengua. También puede haber variantes si nos referimos, por ejemplo, a cuál es su definición desde el punto de vista político, como puede ser república. Y también podría haber, se podría ampliar la búsqueda porque a lo mejor también se hacemos referencia a que Croacia era una antigua república de Yugoslava. Bueno, pues esto es lo que sería una URI HTTP. Mediante esta URI, nosotros, haciendo una consulta a la Iberia, obtendríamos toda la información que existe, que está extraída de la buqueteria, por sobre esta localización. El siguiente de los pasos serían URI HTTP. Porque existen muchas URI, pero ¿por qué se necesitan o por qué se han adoptado las URI HTTP? Porque estas nos van a permitir asegurar que cualquier recurso pueda ser buscado y accedido en la web. En este sentido, recordarles que las URI HTTP no son solo direcciones, porque a ustedes les puede sonar HTTP como la dirección web, sino que también es un identificador. ¿Cuál es el modo de hacer la descripción de la información? ¿Cuál es el esquema que vamos a utilizar? Pues vamos a hacer el, va a ser RDS. Bueno, entonces, si cogeramos nosotros la URI anterior que hemos visto, la HTTP con el recurso que hace referencia a Croacia, hiciéramos una consulta en Wikipedia, esta consulta nos va a dar como resultado una información y va a poder ser procesada tanto desde el punto de vista automático como desde el punto de vista de una persona humana, ¿no? Bueno, y en este sentido, RDS, que se basa en la declaración de recursos, usando la expresión que ustedes tienen en pantalla y que se denomina triple, tripleta o triplete RDS. Por todas esas denominaciones las pueden encontrar. ¿Y en qué consisten estas tripletas? Pues estas tripletas, en primer lugar, están formadas por un sujeto que es el ente al cual nos referimos, y puede ser una persona o un nodo. En este caso, tenemos como sujeto Cervantes, por ejemplo. Por otro lado, tendríamos un predicado, que sería la propiedad o relación que se desea establecer sobre este sujeto. En este caso, es autor. Y finalmente, tendríamos el objeto, que sería el valor de la propiedad. Entonces, esta tripleta sería Cervantes, el autor de un libro. Podríamos especificar Cervantes, el autor del dibujo que hoy es. O cualquier otra causa. Finalmente, la última de las reglas, el último de los principios, sería el enlace a otros URIs, que nos va a permitir conectar los datos que tenemos en sitios web de forma que no se queden aislados, y así se pueden compartir información con otras plantas externas, y que otros sitios puedan enlazar los datos propios de la misma forma que se hacen con los enlaces ACPPI. Los enlaces a recursos provenientes de sitios más especializados ofrecen un valor añadido a la información que se produce. Para mí, esto es uno como de los logros, sobre todo en el campo de las bibliotecas, de la utilización de LinkedIn Open Lambda, porque nosotros no nos vamos a conectar con otras bibliotecas, que eso ya es un fenómeno que llevamos realizando desde hace muchísimo tiempo, sino que nos vamos a conectar también con otras instituciones. Pero a su vez, esas instituciones también se van a aprovechar y se van a beneficiar de nuestros propios datos. Con lo cual, imaginaros la visibilidad de las bibliotecas, cómo puede ir en aumento. Bueno, vamos a verlo mediante este ejemplo. Antes había un texto mediante esta URI y esta consulta, esta URI-STP, buscábamos por Croacia, en una base de datos que estábamos, por ejemplo, en la Wikipedia. Y ahí vamos a obtener datos sobre este país, sobre su población, sobre su religión, etcétera, etcétera. Pero también va a haber un momento que se nos va a decir que la capital de Croacia es Atre, que a su vez está en la misma base de datos y que a su vez también nos vamos a poder obtener información, por eso mismo, cuál es la población que tiene, dónde se situen más. Hasta aquí estamos haciendo un enlace dentro de la misma base de datos. ¿Cuál es la importancia? Que podemos conectar también con Flickr, en donde es una fuente de información que se nos presenta información, tanto del país como de la ciudad, de la capital a la que estamos haciendo referencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que no solo nos vamos a conectar localmente, no solo vamos a enlazar nuestros propios datos, sino que los vamos a poder también enlazar con otras instituciones. Y para mí esto es lo fundamental, como he comentado antes, y es un rasgo muy importante del inquieto central. Bueno, hasta aquí estos cuatro reglas, estos cuatro principios, da igual para la institución que sea, no solamente bibliotecaria, puede ser de la administración, puede ser medios de comunicación, información geográfica, o cualquier otro tipo. Vamos a ver ahora cómo lo podemos aplicar en nuestro entorno, en el entorno bibliotecario, ¿no? En este sentido, vamos a ir analizando un poquito este estudio que les he comentado en un principio, que sería el library data incubator group, conocido en español como grupo incubador, con ese nombre peculiar que ya veremos por qué. Porque este grupo forma parte del W3 Consortium, es uno de los grupos que tiene este organismo encargado del desarrollo de la web semántica, junto con los grupos de trabajo, que son los encargados de trabajar en la presión de resultados, es decir, los que desarrollan los software, los que desarrollan las normas. Otro tipo de grupo sería de este consorcio, serían los grupos de interés, que son como un foro de intercambio de ideas. El tercer grupo de esta organización sería lo que serían los grupos de coordinación, que precisamente su labor es esta, coordinarse tanto entre los propios grupos que existen en el consorcio, como entre grupos ajenos al mismo. Y, en último lugar, están los grupos incubador o incubadora. ¿Cuál es la misión de estos grupos? Pues, de estos grupos, su misión es fomentar el rápido desarrollo en una escala de tiempo reducido, alrededor de un año, de los nuevos conceptos relacionados con la web. Entonces, este grupo se constituye en mayo del 2010, termina su labor en agosto del 2011, y tiene como resultado la publicación el 25 de octubre del documento que vamos a ir analizando con más detalle. Si quieren acceder al documento que está en inglés, a su traducción al español, hay que decirle que en un primer momento, uno de sus documentos, el Bocadata Acer, es traducido por Saurín y Pastor, que tienen en esa dirección, y luego todo el documento completo, el informe final, junto con los casos tácticos y el apéndice de los vocabularios, es traducido por la Fundación Laga Mendy, y en concreto por Xavier Genjo y Francis Carna. Bueno. ¿Cuál era el objetivo de este grupo? Pues, era contribuir a incrementar la interoperabilidad global de los datos de la biblioteca a la web, reuniendo a personas implicadas en actividades de la web semántica, centradas en los datos vinculados en bibliotecas e instituciones afines, mediante el examen de iniciativas en curso y la identificación de futuras vías de colaboración. Bueno, en este sentido, la metodología parte de la recuperación de una serie de casos prácticos, tanto de proyectos pequeños como de bibliotecas nacionales, y a partir del estudio de estos casos y tras el análisis de los mismos, realizan este informe general que vamos a ver, centrado en los siguientes puntos. El resultado final es un documento, informe final, pero que consta de tres partes. El propio informe, en el que se nos muestra el panorama del link que data en el dominio de las bibliotecas y los sectores relacionados, y en los que se promueve la participación activa de estas comunidades en otras acciones del W3 Consortium. Los casos de uso, los casos tácticos, que es la descripción de una serie de casos de uso del mundo real y la divulgación y difusión de iniciativas dirigidas a la comunidad bibliotecaria y los sectores relacionados. Y, finalmente, hay una serie de apéndices en los que están destinados, en primer lugar, a decirnos cuáles son las piezas claves desde el punto de vista tecnológico, que es muy importante, y, sobre todo, más importante para nosotros, cuáles son nuestras normas necesarias para poner nuestros datos bibliotecarios enlazados y en abiertos. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar este informe final. Bueno, en primer lugar, el informe comienza definiendo los términos que tenemos que tener o los conceptos claves. Y, en primer lugar, habla de bibliotecas, pero bibliotecas en el sentido más amplio del término, porque, en general, hace referencia a las instituciones, cualquier institución del patrimonio cultural. No sé si habrán venido ustedes a hablar de un término que se está poniendo ahora muy de moda porque viene a recoger las instituciones que comprenden, que es el LAM. LAM sería, incluiría a todas las instituciones del patrimonio cultural, ya sean library, es decir, bibliotecas, archivos o museum, museo. Con lo cual, nos podemos, por este término, aunque el informe utiliza el término inglés library, hacer referencia en general. ¿Vale? ¿Qué incluye este término? Pues incluye tanto la colección de objetos como el lugar donde se localizan las colecciones y el agente que conserva la colección y administra ese lugar. En este sentido, el informe abarca todo tipo de institución, ya sea pública o privada, pequeña o grande, y no se limita ningún tipo de recurso en particular. Los datos bibliotecarios serían cualquier tipo de información digital producida o conservada por las bibliotecas. Que esta información que nos proporciona o bien nos hace una descripción del recurso o sirve para su localización. Aquí, como veremos luego, a lo largo de, al final ya de la charla, hace una diferencia entre lo que son los conjuntos de datos, los conjuntos de elementos y los vocabularios de valores, que son los vocabularios controlados que siempre hemos denominado. Vale. ¿Y qué serían los datos vinculados? Bueno, pues serían los datos publicados según los principios establecidos para facilitar el enlace entre ese conjunto de datos, esos conjuntos de elementos o vocabularios de valores. Y hay que cumplir las características que acabamos de decir anteriormente. Por otro lado, aquí sí que aprovecho la ocasión porque muchas veces ustedes oirán hablar de linked data y otras veces linked open data. No es lo mismo. Es decir, los datos pueden estar enlazados y no abiertos. Los datos pueden estar abiertos pero no enlazados. Pero el desarrollo total de la web semántica se incumpliría si tanto los datos estuvieran enlazados como abiertos. ¿Datos abiertos a qué nos referimos? Pues están centrados en el aspecto legal de la interoperabilidad. Los datos vinculados están más centrados en la interoperabilidad técnica mientras que los datos abiertos se centran en los aspectos legales de la misma. Teniendo en cuenta que sean accesibles, que sean reutilizables y sin permiso, aunque su reutilización puede estar controlada por algún tipo de licencia. Y finalmente estarían los datos vinculados de biblioteca, que serían cualquier tipo de datos de biblioteca expresados en correcta forma, en forma de datos vinculados. Bueno, vamos a ver, ahora que ya hemos definido los conceptos desde el punto de vista de los términos relacionados con nuestro ámbito. ¿Cuál es la situación que tienen las bibliotecas y en concreto, cuáles son los problemas o limitaciones que tenemos? Bueno, en primer lugar, los datos de bibliotecas no están entregarados con los recursos web. ¿Qué quiere decir? Que aunque los actuales datos de bibliotecas residen en bases de datos que disponen de intercases de búsqueda web no están integrados con otras fuentes de datos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay datos bibliográficos y de otros tipos, como pueden ser las fechas, como puede ser la información geográfica, o la información sobre personas o instituciones, que pueden tener muchos puntos en común con otros recursos web. Con lo que da tanto, ¿qué nos va a permitir la aplicación del fenómeno linker data? Pues nos va a permitir conectar estos datos, y que bibliotecas y otras instituciones estén conectadas con ellos. Otra de las denigraciones es que las normas de las bibliotecas están diseñadas únicamente para la comunidad bibliotecaria. Piensen ustedes en el MAR21, piensen ustedes en el protocolo Z3950. Y es que, además, generalmente están desarrolladas por organismos exclusivos del ámbito bibliotecario, como puede ser la isla. Entonces, ¿qué nos va a permitir la aplicación de los datos vinculados? Pues nos va a permitir aumentar la influencia y aplicar la normativa de otros ámbitos. Otro problema es que los datos de biblioteca se expresan inicialmente en lenguaje natural, y además textual. Existen identificadores que se usan de modo local. Vamos a ir viendo un poco cómo funcionan. Es decir, por ejemplo, en el MAR, si utilizamos los campos de longitud fija, esto sí que nos permite utilizar valores codificados. Pero, ¿qué ocurre en la práctica? Pues que la mayoría de las veces, estos tipos de campo, o bien nos incluyen, o bien nos afaborece sus. Hay otros casos, como por ejemplo, que cierta información sí que podría utilizarse, como es el caso del ISDN. Pero para utilizarlo, estoy hablando con punto con su etiqueta, la 020, en primer lugar tendríamos que traerlo de ese campo textual, y en segundo lugar tendríamos que normalizarlo. Otro problema que podemos tener, si ustedes piensan, en los ficheros de autoridades, están formados por registros que forman parte de otros ficheros independientes. Y estos tienen identificadores. Pero, ¿qué ocurre? Pues que estos, generalmente los formatos de datos, no soportan estos identificadores locales. Bueno, ¿qué nos va a permitir en este caso la utilización de las URIs que hablábamos antes? Pues nos va a permitir la vinculación de estos datos en la web. Por otro lado, la comunidad bibliotecaria y la web semántica utilizan una terminología diferente para conceptos similares sobre el tema de datos. Por ejemplo, en los bibliotecarios no hablamos mucho de afirmaciones, al igual que el W3 Consortium no habla ni de encabezamiento principal, de encabezamiento secundario, de control de autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que cada comunidad tiene su propio vocabulario. Por lo tanto, se debe impulsar la comprensión mutua que ayude al desarrollo conjunto de la web semántica. Los cambios tecnológicos en las bibliotecas dependen del desarrollo de sistemas comerciales. ¿Cuál es el problema? Que un pequeño número de empresas concentra en la gestión de las bibliotecas. Es decir, ¿quién son los responsables? ¿Qué empresas son las responsables de los sistemas de gestión de bibliotecas? ¿Qué ocurre? Que si una biblioteca decide adoptar o poner en sus datos en abiertos o en vinculados, va a tener que apoyarse en la tecnología y en la planificación de esa empresa. Es decir, que va a partir más de la iniciativa de la firma comercial que de su iniciativa propia. Bueno, estos son de los problemas que partimos y aquí dejo el mensaje de que el éxito de los datos vinculados en nuestra área dependerá de nuestra propia cadastra ciudad para identificar, reutilizar y vincular los datos con otras fuentes disponibles. Vamos a ver cuál era el paronaba que estudió el grupo incubador. Bueno, en primer lugar, se han publicado menos conjuntos de datos bibliográficos como el EDE que vocabularios de valores y conjuntos de elementos. Tenemos que decir que hay iniciativas importantes como la Library of Congress que ha publicado su lista de encabezamientos. En el caso de España también tenemos que decir que el Ministerio de Cultura ha publicado su lista de encabezamientos de materias para bibliotecas públicas y hay otras iniciativas como de conjuntos de elementos que serían las de Dublin Court y el modelo conceptual de requisitos funcionales. También tengo que decir, aprovecho aquí la ocasión para decir que otras iniciativas españolas son las llevadas a cabo por la Fundación Lara Mendy en concreto de la Biblioteca Virtual de la Escuela de Salamanca y la Biblioteca Virtual de Polígrafos junto con la Ontología del Patrimonio Cultural de Cantabria que es el único caso que se estudia en este informe precisamente. Sin embargo, hay menos conjuntos que hacen referencia a datos de carácter bibliográfico y todavía en muchas menos medidas pues datos que hacen referencia a citas, datos de circulación, etcétera. Bueno, distintas iniciativas como la llevada a cabo de la por la British National Geographic, es decir, por la Bibliografía Nacional Británica, revelan el esfuerzo que se exige para poner, afrontar los retos de modelado de datos, de licencia de usos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que muestran las ventajas que tienen para nuestro ámbito publicar los datos vinculados. Y también, a medida que aumentan las experiencias en las bibliotecas, es directamente proporcional al número de casos de datos bibliotecarios publicados como datos en los mercados. Bueno, la calidad de los datos disponibles y el apoyo en su publicación varía enormemente. Hay muchas iniciativas y prototipos de carácter iniquiduo real. Sí que es cierto que si instituciones tan importantes como las bibliotecas que están reseñadas, la British Library y la Libra y el Congreso, o la propia Biblioteca Nacional, que precisamente también va a ser un año que ponen abiertos sus datos, pues reflejan el interés que existe sobre la publicación de los datos en abiertos. y la abundancia de esfuerzos también se ve reflejada en la rapidez con que van surgiendo prototipos y la agilidad para el desarrollo de los mismos. ¿Qué ocurre? Que esto demuestra creatividad y dinamismo por parte de las instituciones bibliotecarias. Pero, ¿cuál es el problema con tapestos? Que hace que estos datos abiertos y vinculados no sean estables y que puedan no estar disponibles a lo largo del tiempo. La vinculación entre los conjuntos de datos se ha iniciado ya, pero hace muy falta, pues sobre todo, más esfuerzo y coordinación. Los enlaces semánticos creados se dan entre conjuntos de valores ya publicados. Y esto es una ventaja, porque nosotros no vamos a cambiar nuestros esquemas, no vamos a cambiar, por ejemplo, en el caso que acabamos de mencionar de la lista de encabezamientos de materias para la biblioteca pública. No se ha cambiado, lo único que se ha dotado o se ha escocificado entre otras cosas, pero se ha dotado de los requisitos de susurios y demás. Quiero decir que partimos una ventaja porque no tenemos que crear un nuevo vocabulario y ya lo tenemos. Pero, ¿cuáles son los problemas que nos podemos encontrar? Pues el sostenimiento de estos vocabularios a largo plazo, la escasa comunicación entre los desarrolladores y sobre todo también por los problemas de costes económicos. Bueno, otro tema que hay que tener en cuenta a la hora de vincular los datos y además es un tema complejo, es el tema de los derechos. ¿Por qué? Porque los asuntos relacionados con los derechos de Open Data varían mucho de un país a otro. Y por otro lado, durante un tiempo, más de 50 años, los bibliotecarios nos hemos dedicado a derivar registros, importar, copiar, modificar y la pregunta es ¿de quién es el registro? Y precisamente la incertidumbre en la respuesta nos dice que es la que nos dificulta el intercambio de los datos. Por otro lado, los derechos sobre los datos pueden considerarse un negocio. ¿Y qué ocurre? Que las agencias que han invertido en el pasado, en el presente y en el futuro en estos datos o bien se resiste a publicarlos como datos vinculados o bien si los publican los publican de forma parcial y sin detalle. Esto tiene un poco de relación con Open Access. Hace unas semanas estábamos celebrando el Open Access Week la semana sobre el acceso abierto y todavía tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que, por ejemplo, la comunidad universitaria, el profesorado, los investigadores publiquen sus datos y hay gente que se muestra resistente. Tal es el caso, por ejemplo, de las céspedes doctorales que la propia normativa que obliga a que se deposite en la universidad en la cual se ha defendido y hay personas que no están de acuerdo con esta idea. Bueno, partimos de esta situación pero ¿cuáles son las ventajas o los beneficios que podemos obtener los bibliotecarios publicando nuestros datos vinculados en abierto? Bueno, pues se pueden obtener unos beneficios de carácter general y otros de carácter específicos centrando en una serie de destinatarios que nadie. a nivel general nos va a permitir la creación y distribución de los datos. Esto es una extensión natural que las bibliotecas venimos haciendo a lo largo de la historia porque nosotros venimos compartiendo registros y lo acabamos de comentar. Pero ¿qué ventajas nos van a dar que todos estos datos se puedan compartir, se puedan extender y reutilizar fácilmente? Que soportan funcionalidades multilingües independientemente del servicio e independientemente de los datos. Se pueden describir en colaboración y en la taxa a otros datos proporcionados a otras comunidades y por medios y por medios a otros datos complementarios las bibliotecas pueden aumentar su valor, pueden aumentar su visibilidad. También nos va a permitir que las descripciones de metadatos sean mucho más accesibles a través del uso de identificadores globales únicos que nos van a servir para designar tanto obras, lugares, sucesos, materias y otros objetos y conceptos. Bueno, los proveedores de datos aportan afirmaciones sobre parte de sus datos. Esto es muy interesante porque es una concepción que nos tiene que cambiar. Hasta ahora nosotros ¿qué teníamos? Teníamos registros bibliográficos que nos ofrecían descripciones completas con sus encalzamientos principales, sus encalzamientos secundarios, sus áreas, sus elementos, etc. Ahora no vamos a compartir toda la descripción de este registro a lo mejor solo nos va a interesar el título o solo nos va a interesar pues una determinada edición. Luego lo vamos a ver mediante un ejemplo. Entonces ahora nuestro ecosistema va a estar basado en grafos con lo cual una organización puede aportar afirmaciones individuales sobre un recurso y la suma de afirmaciones se puede agregar en un grafo global. Así una biblioteca podría aportar por ejemplo el número de la bibliografía nacional mientras que otra puede aportar su título traducido. Bueno, por otro lado también nos va a permitir una reducción de datos en el caso de que las descripciones bibliográficas sean redundantes. Esto ya nos ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un encabezamiento de diferentes formas cada una de ellas con su registro pues si solo tuviésemos el único encabezamiento que era lo que deberíamos de tener pues esto no ocurriría. Y también vamos a tener unos metadatos que una reducción en los metadatos que nos van a permitir la representación de los fondos. Bueno, desde si tenemos en cuenta a estos posibles beneficiarios como por ejemplo el caso de la comunidad universitaria o el caso de los investigadores ¿qué les va a permitir? Les va a permitir una mejora en la utilización y uso de los datos y también les va a permitir una navegación más sofisticada. En este sentido les recomiendo no lo he querido poner porque cuando duran 5 minutos no quería tampoco dejar la conferencia por el vídeo pero les recomiendo un vídeo que ha hecho Europeana sobre precisamente sobre LinkedIn Topentata con buscar LinkedIn Topentata Europeana les sale está ahora más traducido al español y es muy muy pone un ejemplo muy claro. Y ahí por ejemplo buscan sobre Venus ¿qué ocurre? Que si un usuario pone Venus en su buscador puede dar como resultado Venus la tenista Venus el planeta la Venus de Nilo etcétera la Venus en el espejo etcétera etcétera entonces ya el sistema nos va a permitir bueno a cuál de ellas se está refiriendo y luego pues nos va a permitir más información. ¿Por qué? Porque estos conjuntos de datos que se usan en RDS y URE se presentan como un grafo global de tal manera que un usuario puede ir de grafo a grafo es decir lo que puede ir en lugar de navegando ir haciendo tu uvismo un juego de palabras en donde se incluye la navegación de una de la otra también nos va a permitir la mejora de la visibilidad de las bibliotecas como por ejemplo puede ser todo lo referente a la gestión de las citas de referencias de las bibliotecas y muy importante es la reutilización de los datos bibliotecarios y favorecer sobre todo lo que sería la investigación multidisciplinar porque ahora por ejemplo cuando nosotros accedemos a una comunicación desarrollada por un grupo de investigadores solo tenemos el informe final mientras que ahora también podemos acceder a los datos de esta investigación y podemos acceder incluso a la metodología que han empleado para poder reproducir nosotros mismos el experimento y poder comparar y contrastar los resultados yo creo que esto es una idea muy interesante por otro lado en cuanto a las organizaciones le va a permitir mejorar los procesos internos de tratamiento de los datos de enlaces y de publicación de los mismos va a haber además una mayor capacidad para elección de proveedores y no solo del ámbito de bibliotecarios porque hacer una técnica general cualquier desarrollador no tiene por qué ser exclusivamente del ámbito bibliotecarios nosotros podemos cogerlo con lo cual también nos va a permitir contratar e interactuar con un mayor número de desarrolladores ¿y esto qué es? pues nos va a permitir el primer paso hacia la gestión de la información cultural en la nube con lo cual las bibliotecas pueden aumentar su presencia en la web que es donde actúa la mayoría de las personas que buscan información bueno para la comunidad de bibliotecarios archiveros y museólogos pues nos va a permitir la reducción de tareas redundantes al poder utilizar y reutilizar los datos nos va a permitir la descripción de recursos actualizados y datos más dudaderos y robustos sobre todo porque el link data separa la semántica de la sintaxis del formato otro punto muy interesante ¿qué ocurre? que si nosotros pensamos en los actuales esquemas de descripción que utilizamos piensen ustedes en el mar va el esquema de descripción es decir las etiquetas van asociadas al contenido de tal manera que no podemos cambiar si cambiamos la etiqueta no la podemos modificar porque van de modo insolubre aquí independientemente el contenido siempre va a permanecer estable independientemente de los que nos cambie el formato bueno finalmente a las personas que se van a encargar de desarrollar esta tecnología porque aprovecho para decirles que evidentemente nosotros vamos a tener que decir mucho pero lo que es poner los datos en abierto vamos a tener que contar con ingenieros y con informáticos que son los que realmente son los encargados del desarrollo para ellos no van a estar sujetos a un formato propio de bibliotecas porque el interdata soporta la recuperación y mezcla datos de manera consistente y el acceso puede realizarse a través de otros protocolos no específicos realmente el protocolo que vamos a estar utilizando es el HTTP o protocolo de transferencia de hiperceptos además nos va a permitir les van a permitir a ellos creación de productos más allá del mercado bibliotecario y viceversa también los que estaban especializados en el mercado bibliotecario pueden extender su ámbito de influencia y se van a producir creaciones de herramientas más generales y en código abierto bueno el informe termina realizando una serie de recomendaciones en función de los encargados que tienen que realizar esas recomendaciones en este sentido nos vamos a centrar solo y exclusivamente en los científicamente bibliotecarios no vamos a hablar desde los ingenieros lo vamos a evitar ahora pero no vamos a hablar porque es demasiado técnico y bueno no y un poco complejo con lo cual vamos a centrarnos en nuestro ámbito que es lo que nos interesa bueno pues a los directores de las bibliotecas ¿qué les corresponde? le va a corresponder la identificación de los datos susceptibles de aplicarse a datos vinculados en abiertos a los organismos de normalización le va a corresponder el desarrollo de las normas para nosotros es muy importante pero son los ingenieros de datos y sistemas los que van a diseñar estos servicios y finalmente ¿cuál va a ser la labor que tengan los bibliotecarios y los archiveros? pues van a ser la preservación de esos elementos y esos vocabularios de datos vinculados bueno entonces a los directores de bibliotecas le corresponde una misión muy importante que va a ser identificar los conjuntos de datos candidatos a ponerse inmediatamente como datos vinculados hay que identificar cuáles son aquellos que son creditarios y de menor coste ¿por qué? porque por su propia naturaleza los datos vinculados permiten que la aportación de los datos se haga de modo incremental el entorno de las bibliotecas es complejo de tal manera que intentar trasladar esta complejidad a datos vinculados de una sola vez vamos a tener el fracaso asegurado por lo tanto lo que tenemos que ver sí que hay cuáles son aquellos datos susceptibles de ponerse como datos enlazados de modo más fácilmente que son precisamente los criterios de autoridad y las fiestas de términos controlados que como que acabamos de ver son el número más elevado de datos vinculados existentes en la actualidad sobre bibliotecas ¿no? pero también le corresponde a los directores comentar el debate sobre los datos abiertos y sobre los derechos de propiedad y deben de valorar muy bien las restricciones de uso a los organismos de normalización tienen que incrementar la participación de las bibliotecas en la estancia y de sección de la web semántica y además le corresponde también desarrollar normas sobre datos de bibliotecas compatibles con los datos vinculados fíjense aquí en este tema queda representado muy bien cuál es la diferencia entre datos vinculados y datos bibliotecarios en primer lugar datos vinculados son significados y relaciones significativas y cómo se estructuran en grafos la representación gráfica que vamos a ver antes y qué serían los datos bibliotecarios combinan el significado junto con la estructura lo que comentaba antes no van no se puede dividir lo que es el esquema de la descripción con la información o con el valor que se le da a una determinada etiqueta y cómo se estructura la información en registros en este sentido también es interesante el desarrollo y la difusión de las prácticas basadas en el diseño del dato aquí ya se ha dejado porque ustedes después de esta conferencia quieren ampliar los conocimientos en el tema el enlace de casos de bueno pues precisamente de buenas prácticas que se están empezando a documentar ya sobre los datos vinculados bueno lo de los ingenieros lo vamos a pasar porque es demasiado técnico y bueno pues como no tienen que hacer ellos tampoco aunque lo tienen ahí porque luego quieren obtener más información de cómo se va a desarrollar desde el punto de vista tecnológico pero prefiero seguir hablando con otras cosas que nos conciernen más a nosotros particularmente bueno y cuál va a ser nuestra labor ¿qué va a ser la labor del bibliotecario y alquilero? pues en primer lugar una labor muy importante que es la que llevamos haciendo siempre pero ahora desde el punto de vista reservar esos conjuntos de elementos y los vocabularios de datos vinculados y también aplicar la experiencia bibliotecaria en el tratamiento de los conjuntos de datos y su preservación a lo largo del plazo bueno hemos visto a grandes rasgos lo que el informe final nos dice de cuál es la situación de la biblioteca actual con respecto a los datos vinculados cuáles son las limitaciones que tenemos los problemas cuáles son las necesidades y ventajas y el informe termina haciendo una serie de recomendaciones a los agentes que van a intervenir en la aplicación de este fenómeno pero realmente este informe parte del documento denominados casos de usos o casos prácticos aquí les pongo he representado gráficamente bueno pues cada grupo que define que vamos a ver ahora pues cuáles son los casos de usos que estudias y por ejemplo tenemos en primer lugar como datos conjunto de datos bibliográficos el de la biblioteca nacional transversa tenemos el vías como fichero de autoridades tendríamos agrobot como tesauro de vocabulario controlado europeana que tenemos con más detenimiento ahora que sería el grupo de los archivos para las citas tenemos agresite también tenemos como objeto digital lo que sería el national digital newspaper program y de colecciones author claim y finalmente como socios sociales innovadores seguro es que ustedes conocerán la aplicación la aplicación de mentoring son muchísimos los casos realmente que analiza entonces realmente es de aquí de donde surge el resultado que hemos visto lo que los documentos se pueden leer todos juntos o como les comentaba en un principio por separado en este caso estamos de vale nos interesa los datos vinculados que podemos hacer pues ver como otras instituciones no se han llevado a cabo y para eso este documento nos puede resultar muy interesante entonces lo que hace el grupo incubador empieza por recopilar los casos de uso y estudios que muestran las implementaciones con la tecnología web semántica en las bibliotecas y sectores relacionados también se dedica a estudiar o examinar aquellas aplicaciones innovadoras o iniciativas de la divulgación y discusión que manifiestan la posibilidad de ventajas es decir no están son serían proyectos en este caso una vez que los ha recopilado lo que analizan son las ventajas potenciales que tendrían las tecnologías es decir lo que acabamos de ver y la importancia que tiene valorar el valor de compartir estas descripciones ¿cómo lo que organizan? bueno pues estos estudios los dividen en los 508 grupos en datos bibliográficos datos de autoridad vocabularios archivos citas objetos digitales colecciones y usos sociales e innovadores si se dan cuenta esta imagen que está extraída del propio informe bueno pues nos pone los casos los grupos y luego el estudio que hace cada uno de ellos bueno finalmente una vez estudiados hace una síntesis de los casos analizados y ve cómo puede ayudar a este determinado grupo la aplicación de datos vinculados y luego realiza un resumen de cada caso individual y mediante un enlace podemos ir a la wiki particular que se abre cada estudio bueno no se ve muy bien pero por ejemplo aquí estaríamos en el grupo cuarto que hace referencia a los archivos y nos dice que para los casos de usos generalizados para este grupo le va a permitir las conexiones semánticas localización fortuita convergencia mejora de la gestión y aquí mediante este enlace podríamos ir a la información de la wiki de ese determinado caso particular vamos a verlo precisamente para ver cómo funciona porque como todos los casos se desarrollan igual elegido europeana elegido europeana porque tal y como conocemos y para los que no los conozcan esta institución ofrece un servicio que reúne por lo que serían todas las instituciones del patrimonio cultural que venimos hablando tanto activos bibliotecas como museos y material individual de toda Europa agrega matelatos a partir de varios proveedores del patrimonio cultural proporciona un mecanismo de búsqueda unificado sobre directas colecciones de objetos utilizando los metadatos a través del portal web o por medio de la API que sería el interface y la interface y su objetivo es aumentar la reutilización y la referencia a los objetos digitales bueno ¿qué le va a permitir aplicar a la tecnología de datos vinculados a europeana? pues le va a permitir mejorar la interoperabilidad semántica entre los modelos de metadatos enriquecer los metadatos ya existentes le va a permitir una mejora en la recolección de los datos sobre los enlaces a objetos y también una mejora en las funcionalidades de localización y acceso a la información ¿ven? pulsando en el enlace del caso particular nos lleva a la wiki de cada uno de los casos estudiados para todos ellos se hacen las mismas preguntas en primer lugar se comienza por bueno pues se hace Warner no quiere decir no es el propietario es el autor que realiza el estudio a continuación también se realiza información la institución consultada tiene que ofrecer información acerca de cuál es la situación actual y anterior de ese determinado caso cuáles son los objetivos de qué escenarios de parte a qué destinatarios están dirigidos la aplicación de interdata cuáles los trabajos si había un trabajo previo ya sobre el tema cuáles son los vocabularios relacionados cuáles son los problemas y limitaciones con los que se encuentra la institución si existe algún caso de uso relacionado es decir de los que están siendo estudiados también en el propio informe y otros con los cuales se pueden relacionar en este caso el estudio que se realiza de europeana se nos dice que la labor de europeana se ve dificultada por la gran variedad de formatos de metadatos utilizados sí que es posible decir a los proveedores por ejemplo presentar los metadatos utilizando un formato unificado pero que nos puede ocurrir que por lo general esto se va a traducir en una pérdida de información también es difícil tanto para recolectar o para crear mantener y flotar los enlaces que conectan los objetos a esta información que es contextual tanto dentro de las colecciones de objetos agregados por el proyecto y también entre esos objetos y recursos externos como puede ser Wikipedia ya estamos otra vez enlazando con una institución exterior y una institución además que no es en nuestro ámbito la reutilización de los objetos y sus datos adjunto del mismo modo se ve obstaculizada por los requeridos de los medios para acceder a esto bueno pues de cada uno de los casos estudiados se sigue ese esquema que es la información que se recoge al final en el propio informe bueno y finalmente el último de los documentos que compone este informe final del Ley de Interdata Incubitor Group es el que se denomina Vocadata FED lo que sería el conjunto de datos vocabularios de valores y conjuntos de elementos de metadatos por ejemplo para mí que trabajo con las normas es la parte más interesante bueno este documento tiene objetivo por un lado la identificación de un conjunto de recursos útiles para la creación y consumo de datos vinculados en el ámbito de identificarlo está destinado para principiantes con lo cual les va a ofrecer una visión general de cuáles son las normas que se van a utilizar y para expertos que les van a servir para localizar y actualizar la información ¿qué nos va a proporcionar a la comunidad de datos vinculados? pues una mayor comprensión desde el punto de vista específico de los recursos y la terminología seguramente ustedes mientras yo estaba hablando no ha sido fácil lo de comprender bien conjunto de datos vocabularios de valores conjunto de elementos bueno ahora lo vamos a definir porque sí que es que es fácil pero sí que es muy importante conocer bien a lo que se hace referencia porque realmente son cosas como vamos a ver ahora mismo que todos conocemos y que todos los bibliotecarios archiveros y museólogos están presentes en nuestra labor cotidiana bueno en primer lugar ¿qué son los conjuntos de datos? ¿o qué se entiende por conjunto de datos? pues los conjuntos de datos serían las colecciones de metadatos estructurados descripciones de cosas como los libros y una biblioteca su equivalente en el ámbito bibliotecario ¿qué es? pues la colección de registros bibliotecarios es decir en este caso nosotros por ejemplo serían cada uno de nuestros registros con la información que mediante una serie de elementos le damos una serie de valores o mediante una serie de etiquetas le damos un valor otro concepto es colección o conjunto de registros de metadatos bueno pues aquí tenemos ¿cómo se componen nuestros registros bibliográficos? pues nuestros registros bibliográficos tienen una serie de elementos que generalmente se extraen de un conjunto normalizado es decir son las reglas que nosotros aplicamos para la descripción de los documentos que puede ser o bien más 21 o puede ser domingos y a cada uno de los que estamos catalogando un libro nosotros ponemos el título del libro que sería una etiqueta o un elemento y a este elemento le damos este valor pero en ocasiones este valor se lo vamos a extraer de un vocabulario de valores o de un vocabulario controlado como todos lo conocemos como puede ser el caso de la lista de encabezamientos de la biblioteca del Congreso bueno en este caso si nosotros estamos describiendo un recurso electrónico nosotros no vamos a hacer la descripción completa nos vamos a referir por ejemplo a esta etiqueta de Dubning Call que hace referencia a Tadjus que hace referencia a la materia y nosotros podemos extraer esa materia de la lista de encabezamientos de la biblioteca del Congreso bueno como no funcionan los enlaces yo les recomiendo que vayan a la lista de encabezamientos que aquí sobre todo en este espacio que salve aquí están las famosas URIs están los famosos identificadores pero luego es igual que las listas de encabezamientos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar bueno luego estaría vocabularios de valores personalmente no me gusta mucho la traducción del término porque yo a ustedes le sonarán seguramente más nuestros vocabularios controlados de toda la vida pero bueno tiene su explicación a la hora de hacer la traducción ¿qué son estos vocabularios? pues que tienen recursos que pueden ser tanto materias estilos artísticos autores que se utilizan como valores de elementos en los registros de metadatos son componentes estructurales que sirven para rellenar el contenido de los registros de metadatos ¿no? que es cual es que muchas bibliotecas usan obligatoriamente determinados vocabularios para seleccionar los posibles valores de un elemento en este caso pueden ser un vocabulario con una lista de valores permitidos para un determinado elemento no pueden ser tantos testauros quizás de códigos de términos de la economía bueno la verdad es que aquí también les vuelvo a decir lo mismo les recomiendo que que vayan al enlace y que consulten estos estos vocabularios controlados en este caso sería la biblioteca del congreso y aquí tendríamos el art tan arcesisus cesaurus de la fundación jetting que lo estaríamos buscando en este caso por un término por lo que sería un estilo artístico impresionismo aquí lo que estaríamos buscando es una autoridad y un nombre de persona no sé si conoce nuestra el fichero virtual de autoridades el día pero creo que lo puede hacer en este momento ya ya no es solo de otros vinculados muy interesante porque aquí pueden encontrar las autoridades que están representadas en el conjunto de bibliotecas que conforman este fichero virtual de autoridades porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido problemas para establecer la autoridad de un determinado autor que no es español o que incluso no está en una por ejemplo aquí está en hebreo es decir que no está ni siquiera en nuestro propio no solo ya idioma sino en nuestra propia gracia y bueno en este ejemplo pues sería es muy interesante porque ahora vamos a hacer el enlace no con una institución bibliotecaria sino con Geoname y yo bueno pues en otra precisamente porque quité los enlaces quité el ejemplo pero en una charla que vi pues bueno sobre sobre datos vinculados había puesto un registro había puesto París como materia y al pulsar el enlace bueno pues me salió esa información que Geoname nos da sobre la localización exacta de donde se encuentra esta localización finalmente tenemos los conjuntos de elementos que definen las clases y atributos utilizados para describir las entidades de interés no describen entidades bibliográficas sino proporcionan los elementos eso es decir son nuestras reglas son nuestras pautas y que ejemplos tenemos pues tenemos desde el Dublincor que nos puede decir un elemento como puede ser el creador como puede ser la fecha tenemos los requisitos funcionales que nos detienen elementos como obra como expresión como manifestación tenemos un código de catalogación como pueden ser las RDA podemos tener también el mar 21 que nos define los elementos para describir los registros es decir nos da los campos incluso podemos tener FOA de 100 oza 100 que nos va a dar aquellos elementos para describir las personas es decir serían nuestras normas o nuestras normas es decir la totalidad de normas como conclusión bueno que nos va a permitir el link de Open Data aplicado a las bibliotecas pues nos va a permitir encontrar la información de modo más fácil y además esta información será más completa con lo cual va a ser más útil para el usuario final al ser más útil tendremos muchísimos más visitantes con lo cual nuestra institución tendrá un mayor tráfico que nos otorgará unos mejores resultados estadísticos y mejores indicadores de rendimiento bueno para mí para finalizar les quería decir una cosa antes de acostarse para mí con que hagan esta reflexión sería suficiente ok ya había quedado claro ¿qué nos va a permitir la aplicación de datos vinculados en la biblioteca? en primer lugar nos va a suponer un cambio de mentalidad esto es muy importante es decir no vamos a intercambiar nuestros registros bibliográficos tal como los conseguimos sino que vamos a ahora lo que vamos a lo que va a suceder que vamos a intercambiar datos y por otro lado vamos a hacer un ejemplo un ejemplo bueno una parte es real y la otra es difícil pero es para que ustedes se ponen la cuenta imagínense si ustedes van a la biblioteca a encontrar información sobre el Fijol y van a la biblioteca nacional y encuentran efectivamente la primera edición que se encuentra en esta institución que data 1605 pero además están interesados en encontrar la traducción en inglés realizada por Thomas Felton que es el primer traductor y como la biblioteca nacional está enlazada con la British Library van a encontrar este documento pero imagínense que además ahora ya no queremos encontrar información sobre la obra queremos encontrar información sobre el autor Cervantes y queremos encontrar información sobre el cuadro que se encuentra en la Real Academia Española realizado por Howden Ya estamos enlazando no con una institución bibliotecaria es una institución cultural y la Real Academia pero imagínense que para obtener la biografía ya no podemos consultar y desde el mismo punto vamos a poder enlazar con los datos que nos ofrece Wikipedia es decir lo importante es que se amplíen nuestras posibilidades de obtener información y además vamos a conectar no solo con las instituciones bibliotecarias afines que esto ya lo estamos realizando sino con otras instituciones de muy diversidad y a su vez estas instituciones van a conocer con nosotros con lo cual yo creo que las bibliotecas se encuentran en una posición de liderazgo en la web semántica en el campo de los datos enlazados bueno finalmente quería darles agradecerles pues su atención sobre todo a estas horas y sobre todo teniendo en cuenta que es un tema bastante complejo y bastante técnico que he intentado evitar todos los todos los tecnicismos en la medida del lado posible me gustaría dar muchísimo las gracias también tanto a María y a Paula por brindarme la oportunidad de realizar una sesión en social vídeo y felicitarles tanto a la iniciativa y por el trabajo realizado y sobre todo pues por todo el seguimiento que me han hecho a lo largo de estos días y le pido también disculpas públicamente por todos aquellos problemas que le han podido cuestionar pero sobre todo también permítanme que agradezca porque yo soy aquí portavoz de un equipo que bueno de si no oficial oficioso de personas que ya llevamos un año trabajando sobre la aplicación de Likidata en las bibliotecas que son Tranti que es la coordinadora del repositorio Gredos que sobre todo por sus conocimientos prácticos Diego que también ha trabajado en Gredos que también trabaja con Metadatos y por supuesto él me ha brindado un apoyo tecnológico sobre todo en las últimas semanas muchísimas gracias y bueno estoy a tener a disposición tanto para preguntas hasta ahora como si quieren contactar conmigo a través del correo que hay de segura en pantalla muchísimas gracias Ana la verdad que el placer ha sido nuestro de poder contar contigo además ya son varios los profesores de la Universidad de Salamanca que hemos tenido aquí en Sociedad Biblio o sea que queremos agradecer también la buena disposición que tenéis en colaborar con este proyecto porque bueno al final pues sin la colaboración de todos esto no sería posible la verdad que ha habido muchísima participación a través del chat ya lo verás cuando veas la grabación de la clase porque bueno ha estado muy animado luego también voy a intentar copiarlo para poder pasártelo y también por Twitter ha habido muchísimo debate de gente retransmitiendo lo que has estado diciendo comentando cosas y bueno ha estado muy bien preguntas no han habido muchas lo que ha habido ha sido más debate entre los compañeros que incluso se han dado las soluciones los unos a los otros y han intercambiado experiencias pero bueno sí que ha habido alguna pregunta y yo la he ido apuntando aquí le digo ahora tampoco nos vamos a extender mucho porque se nos ha hecho un poco tarde pero comentamos tres o cuatro preguntas rápidamente preguntaban por ejemplo si había realmente algún sistema de gestión de bibliotecas adaptado al uso de LinkedIn Open Data ¿la contesto ahora o la voy contestando bueno a ver por ejemplo sí que tengo que decir que los casos que son datos de bibliotecas públicas por ejemplo el caso de la biblioteca nacional fue desarrollada por la por una que es la universidad de Madrid pero es que ahora mismo no me sale no sé si es la autónoma me todo la pasa pero quiero decir que son por universidades en el caso por ejemplo de los casos que ha hablado de la fundación la Ramendi es por la empresa del CIL que es la que está llevando sobre todo el tema en el caso de las bibliotecas digitales en España pero generalmente muchos de los proyectos son iniciativas que son desarrolladas desde la universidad pero no existe evidentemente salvo la que he citado de momento yo desconozco sobre todo en el caso de España y en otros casos pues generalmente es la propia institución también la que se encarga a través de los desarrolladores o los informáticos que tengan en su institución de llevarlo a cabo en relación a esto también preguntaba otra persona si COA funcionaba con los link de Open Data si alguien lo había robado preguntaban los compañeros y si quiero comentarles una cosa porque el bibliotecario en general tranquilo que nosotros no tenemos que poner todo lo que es incluso la parte de los ingenieros ellos son encargados de la clase etcétera entonces quiero decir que en este caso sí que no pero que en España por ejemplo son pocas las iniciativas que todavía realmente se están llevando a cabo y en muchos casos era lo que comentaba en un momento de la exposición que son como prototipos experimentales que realmente no se han explicado por sobre todo pero vamos que en el caso de este sí que no vamos lo diría que no no existe a ver para que quede claro los estadios españoles que existen son a día de hoy o bien la biblioteca nacional o bien lo que sería la lista de encabezamientos de materias que han sido desarrollados por lo que comentaba antes por la universidad y luego los que son las de la fundación que son llevados a cabo por la por BICIB pues si hay más preguntas también sobre listos sí sobre listas de encabezamientos también han comentado si la lista de encabezamientos esnaval que es usada por algunas bibliotecas españolas tenía previsto cambiar a ser abierta a ver vamos a ver yo creo que ahora creo que quiero decir una cosa es extensísima la lista de esperamos un momento que eso sí que pueda acceder a la información rápidamente es extensísima la cantidad de precisamente uno de los problemas que tuvimos nosotros fue bueno cuando haces el estudio es la cantidad de vocabularios controlados conjuntos de datos mecanismos existentes pero es la de la VAL que yo tenga conocimiento seguramente vamos a ver que está tanto la de la biblioteca del congreso está Rameu que me imagino que tengan en sus mentes ponerlas en abierto pero actualmente no está también está preguntando ahora un compañero si existen navegadores o agentes inteligentes que comprendan que esa es una buena pregunta porque claro por ejemplo de momento para acceder por ejemplo si uno se mete si alguien quiere bueno tiene tiempo entra en la biblioteca nacional en el espacio de datos vinculados y entonces se encuentra datos vinculados y accede a un lenguaje que es el SparkWire S-Q-U-A-R-L y claro si no sabes el lenguaje pues no puedes no puedes acceder entonces en lo que se está trabajando ahora es en el interfaz de usuario la biblioteca nacional por ejemplo cuando hace un año pues nos habló se comentó bueno que se hizo pública esta experiencia nos lo demostró porque es lo bonito para que este último ejemplo que he puesto del Fijote que ellos también ponían pues se ve muy bien mediante una interfaz que ves como vas navegando por los brazos que hemos venido hablando pero actualmente no existe siempre las consultas se van a hacer a través del CTP y utilizando este lenguaje pero están en ello también también otra pregunta que han hecho por aquí decía el que los datos estén abiertos implica que estén en dominio público bueno este tema tiene que ver más con la interoperabilidad de los datos es más un aspecto legal entonces lo que sería un poco igual que el movimiento Open Access es que no entiendo qué quiere decir lo del dominio público en este sentido quiero decir que por abierto a ver por abierto lo que entendamos es que los datos se puedan utilizar reutilizar es decir pues todo lo que tenemos que cuando tenemos un documento en Open Access que podamos acceder y que tiene una licencia como puede ser del tipo Creative Commons no sé si le contesto bien porque de todas maneras sí que aunque están relacionados el tema de los derechos el tema jurídico pues yo lo desconozco un poco no me he metido mucho con ello bueno en principio yo creo que no había más preguntas no sé si hay alguien que quiera poner alguna hora mismo en el chat pero yo no no he apuntado ninguna más porque ya te veo que ha habido mucho debate pero de cosas sí y si me permite a ver solo para concluir precisamente una de las cosas personalmente cuando yo no me acerqué al tema que venía de los datos perdón de los modelos conceptuales como Fever y demás claro siempre el problema cuando hablamos queremos como verlo ver como se hace entonces este como se hace requiere unos requisitos tecnológicos que a nosotros se nos escapa es decir nosotros sí que podemos estar presentes para decir qué datos queremos poner en abierto que generalmente los mejores que están a disposición son los de autoridad y demás y si me lo permite sí que se me ha olvidado quería terminar con una reivindicación reivindicar precisamente que sí podemos estar aquí hablando de datos en abiertos y datos vinculados es por el trabajo de una serie de personas como son los catalogadores indicadores clasificadores que durante un tiempo su labor se la ha visto un tanto desprestigiada incluso por sus propios compañeros de profesión como estamos viendo aquí las normas tienen muchísima importancia y uno de los motivos o de las ventajas que tenemos los bibliotecarios frente a otras instituciones es que tenemos muy normalizados todos nuestros procesos entonces sí que sería también así de acluir muy bien también bueno estaban diciendo para que los compañeros han ido mientras que estabas hablando compartiendo muchísimos enlaces en el chat de artículos sobre todo Julio nos ha proporcionado información de podcast de vídeos bueno muchas cosas se ha intentado retransmitir la mayor parte de estos enlaces por el twitter entonces mañana va a estar disponible Spotify con una recopilación de todos los tweets y vais a poder consultar los enlaces de prácticamente todo si alguien quiere compartir algún enlace más también puede ponerlo en el twitter con el hashtag socialbiblio y nosotros así lo vamos recopilando yo y bueno nada más y me permito hacer este tema a ver precisamente mucho de la información le has traído el propio informe porque es como el documento de recomendación pero yo si queréis porque estuve viendo otras presentaciones por no poner bibliografía yo si quieres te paso también la bibliografía sobre el tema o de los enlaces que queráis y también bueno lo he dicho antes que cualquier persona que esté interesada de verdad que me mande un correo y yo estaré muy agradecida de poderle contestar genial si por aquí ya te están pidiendo la bibliografía o sea que si nos lo puedes pasar la he ido recopilando además creo que en casa del herrero cuchillo de palo pongo el título y el enlace y nada más pero no te preocupes lo que se pueda y lo añadiremos también al post que publicaremos mañana pues bueno muchísimas gracias de nuevo por tu participación y a todos los alumnos que han estado hoy aquí atendiendo la clase participando debatiendo todos los que habéis proporcionado la información los que habéis participado en Twitter y bueno nos veremos el miércoles de la semana que viene que tenemos una clase que se llama 5 claves del uso de dispositivos móviles para bibliotecas tendremos con nosotros a Natalia Arroyo que es responsable de proyectos en redes sociales en la fundación Germán Sánchez Vipé y bueno nos esperamos como siempre el miércoles aquí a las 10 acordaros que tenéis en la página web de Socialbibliu concurso para las entradas de las jornadas del SEDIC y bueno os invitamos a participar bueno pues buenas noches a todos y muchas gracias 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 Gracias.